Música Apareci arriba eh, estoy aca en la casita de arriba Entonces probablemente a mi me va a tocar el cazador Casi siempre salen en esta parte de arriba Tu estas abajo no? Arriba, arriba en la ultima Oh, eso ya no trae la enchantra, ese es un War 26 de nuevo Si de aquí lo veo Déjame ver si puedo crearle un portal Lo del evento de Dengarón, lo del evento de Dengarón por lo segundo saldrá huevo Ah, yo pienso que va a empezar ahora que empiece la nueva temporada Yo digo que ahí va a empezar Porque, ¿sabes qué? Yo creo lo van a agarrar Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, no va! Lo que pasa es que ahora viene juntando esencias ¡Cómeme la correa! Y si me despierta, para ti que ahora tengo cuatro esencias De la rosa Ay, me atoré, me atoré Y si empieza la nueva temporada, ¿las esencias se guardan? Ah, las esencias se utilizan automáticamente y te va a lanzar lo que te hayan dado Lo que sea que te dé, te lo va a dar, ya te va a aparecer en tu correo Como si ya te lo tuvieras, pues Y lo otro, si yo voy juntando dados ¡Estoy totalmente f*** serio ahora mismo! Solamente puedes guardar cien dados de una temporada para usarlos cuando comience la nueva Eso quiero hacer Eso sí, sí te recomiendo que los vayas juntando Cuidado, cuidado porque el señor anda atrás de mí, ¿eh? Cuidado, cuidado Sí, de hecho, también cuidado Sí Ay, no me va a pegar, no lo vi que me salió por un lado La esquive el golpe, pero sí me pegó con la bomba Ya me tiró, ahora sí Estaban decodificando todos juntos, Luna No, la chucha está acá Ya me siento ahora, sí estaba aquí cerquita de la... Sí Gracias Olé Decodifiquen, decodifiquen, decodifiquen Intento aquí sobrevivirle un rato Soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisisto Olé Ay, creo que sí me voy a pegar por andar de chistoso No, no me pegó Vamos, ustedes pueden, chicos, decodifiquen Anda terquísimo atrás de mí, Lunar, no me deja en paz para nada Solo creo que ya se fue Tengo miedo Es que me está queriendo pegar con las... Con las bombas Anda terco atrás de mí Cuidado, cuidado, cuidado Mejor aléjate, aléjate, aléjate Sí, me tronó la bomba que... Me tronó Me explotó la bomba que usa él Para poderme... Este, golpear Ahora sí Solamente que la enchantres Le estoy diciendo que se aleje y no se aleja Ahora ya le pegó Me va a sentar Y ella está, supongo que herida No sé si la vaya a alcanzar a hacer O a ver si no la tira Suéltame ¿Sabes si te has sentado una vez nomás? Sí, me has sentado ya con esta la segunda Gracias, 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 gracias Gracias, 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 gracias Dale, 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 chicos No manches, Luna Ya me aventé la partida aquí entera ¿Qué raya con esta partida? Está muy extraña Pero si me golpea Si me golpea Ya me voy a morir Así que... Este... Espero no morirme Amigos, ahorita Ay, me voy a morir No, me voy a morir No, no me morí No, ahora sí Ya, ya Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué No era para acá Me fui Me fui al revés Sí Hijo de su No, focus on decoding Focus on decoding Cuidado, Luna Porque ya es mi último sentón Ya ahora sí me voy De este mundo cruel Listo Este, mejor termina la máquina Le duré tanto en ese pedazo Si era tan listo ¿Por qué se murió? Ya me morí Es que la enchantra Se hubiera ido a decodificar No sé qué estaba haciendo Ah, ya creo Ya tienen lista la máquina de Lunar Ya sí Nada más para que te peguen Ya nada más para que te peguen Ahí el otro Ten cuidado ahí, anda Está ahí, está ahí Ten cuidado Va atrás de ti No, se fue Ya todos están esperando Que te golpeen O le pegue a alguien Sí, pues va atrás de ti No, no se va Que se le hizo Ya tienen lista la máquina, eh Ya la tiene lista Lunar Tú puedes Tú puedes Tú puedes Irán nada más Ese quitéo de los dioses Ahora sí Ok Súbete Uh, va atrás de ti Ten cuidado Lunar Ahora sí Actívala, actívala, actívala Actívala, actívala Se tardaron Se tardaron Se tardaron No, no, no Que no sacan Actívala, si ya morí Tú No, no Tú puedes Lunar Tírale la paleta O haz algo Lunar Ya váyanse nomás El otro El otro ya está allá abajo De hecho Ahora ya va atrás La enchantress Para que se le quite Lo andar de ahí Metiche, dice La enchantress Te quiere rescatar Pero no sé Cuántos macacos Tenga, la verdad Uy, se movió Se movió Se movió Listo Listo, listo Y por qué Rescátalo Rescátalo Que esperas Rescátalo Tú puedes Listo Corre Está allá abajo El El pollo Ah, se rindió Se rindió Qué bien Sí Se fueron Al final Y sí Te salvaste Este es un War 26 No te escuchaba Sí Fue lo que Dije Sí Por eso Como que mejor Cuelgue Ten cuidado Ok Te decía Mañana vas a hacer Directo tú No Es que yo no quiero Hacer más directo De DT5 Claro Como te dije Voy a hacer directo Solamente de juegos De Super Nintendo Nintendo 64 Gameplay Normales Ajá Como cuando jugas Castlevania 64 Oye A mí me encantan Los Castlevania La verdad Están bien padres Me gustaba mucho Cuando tenía Playstation Ah, como me gustaba Tener de esos juegos GOKO Aparte me gusta Porque tienen Como unos 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 jefes Bien padres Sí Hay juegos Difíciles También Pero Chucha Ok Voy a crear El portal Para ir Espérame tantito Ahí está Ya voy Ya voy Por ti Espérame tantito Nada más Déjame En lo que te levanta En lo que te levanta Le ayudo aquí Al cartero Ya está Ya está Ya está No Es que Llega un momento En el que se le terminan Ahí está Un portal Por si lo quieres Usarlo Ahí está Aquí 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 Lo hago Aquí Ahí estaba otro Pero ya hice otro También Corre 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 Yo te cubro Ok Terminó la máquina Esta Ok Ok Me curas Me curas Por favor Espera ahí Ok Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahora perdió Toro Tú no te vas Ya Te vas Me no te vas 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 los portales por si los ocupas, voy a hacer uno aquí abajo, por la ventana para saltar hacia afuera, de los grandes por si te quieres ir por aquí en caso de que lo ocupes, igual ahí está abajo por si ocupas ese, se tiró afuera, ya andamos afuera, se tiró afuera, ya me están curando, me está curando el cartero, ya te nos fuiste, ahora si, yo y el cartero estamos en la máquina, ya la llevamos, ya la llevamos, el chiste es que le aguantemos en caso de que venga a dar hacia acá, se fue atrás del cartero, déjame yo la termino, creo que no me vio, igual todavía tengo tight turner, igual podría rescatarlo yo si tengo cuidado al rescatarlo, tiene la máquina lista, no todavía me falta la mitad, ya ves que estás bien lenta, a ver la chiquita está codificando cualquier cosa, se va a bajar, se va a bajar, trata de que primero pegueme, asegura de que primero pegue el golpe, corre, 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 vete, 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 sí, 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 se fue, sí se alcanzó ahí, la chiquita sigue codificando, eh, sí, vamos chiquita, tú puedes, sígueme, 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 si chiquita tiene lista la máquina, ven, tiene lista la máquina, oh no, ay no, 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 por ahí no, estoy esperando para poquita para citar nada, sí, yo creo ahorita mismo no tengo, este, no, no tengo, no tengo, no tengo, maldición, hasta ahorita que me estoy acardando, no tengo, necesitaría, uy bueno, ya, ya lo activo, no, me va pegando, no, es que la activo en mal momento, o sea, ni siquiera se va a esperar, bueno, jugaste bien, ah, es que si hubiera llegado al hospital me lo hubiera fácil, me lo hubiera perdido entre los portales, no tiene blingue, eh, no tiene tt, pero creo que, creo que ya vienen los dos, creo que vienen los dos, el cartero, joder, no puedo decir que hasta la mierda se va a demorar en llegar, creo que sí, el cartero está más cierto, creo que sí, puedo, sí puedo, ay no, ahí viene, ahí viene por acá, lunar, ahí viene por acá, cortala ahí, corre, 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 vámonos, 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 otro portal adentro, lunar, tengo miedo, me va a pegar, no creo alcanzar a llegar, no creo alcanzar a llegar, ¿se fue tras la ciega? Tanatungel, Tanatungel, sigue derecho, sigue derecho, vete, ahí viene detrás de mí, viene detrás de mí, ¿verdad? Sí, déjame, lo voy a, lo voy a hacer que se moleste para que me siga, no, nada más estaba para hacerle perder tiempo, creo que sí se fueron, no, no supe, sí, sí, sí se fueron, sí, sí la ganamos, y bueno amigos, espero que les haya gustado mucho estas partidas, que nos ha acompañado de nuevo Lunar Fear en unos gameplays bien poderosos, y no olviden dejar su poderoso like, compartir el video para que llegue a más personas, ya que si llegamos a nuestra meta de 500 subs, y si eres nuevo por aquí, te ha gustado el contenido de mi canal, no te vayas sin suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video suculentísimo, así que ahora sí amigos, nos vemos la próxima, que tengan lindo día, les mando un abrazo con mucho cariño, nos vemos la próxima, bye bye. Ya que me acordé, antes de irme, aquí les dejo abajo el link del canal de Lunar Fear también, para que pasen a visitarlo, y si te gusta su contenido, no olvides también apoyarlo, así que ahora sí, bye bye. ¡Gracias!